Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Vamos a hablar hoy de lo que es el posicionamiento, el posicionamiento SEO. Es decir, en qué lugar estamos cuando alguien teclea una determinada palabra en los buscadores. Y para eso quiero presentarte RoundFlux. Hay muchísimas herramientas para subir nuestras posiciones en Google. Hay SEO, propiamente dicho, pero el SEO es más lento. Y cada vez están saliendo más tips, herramientas, softwares para ayudarnos a posicionar nuestros sitios. Una de ellas es RoundFlux. Lo voy a poner en español, traducido en español para que veamos más o menos de lo que va. Está aquí software para apuntar a hacer clic, limitado a comprar gratuito de tráfico, página número uno de Google. Son dos clics. Y cero conocimiento, habilidades, deseos requeridas. Esto es un plugin para WordPress. Eso tenéis que tomarlo en cuenta. Plugin para WordPress. Luego miráis esto que os dejaré los enlaces aquí abajo. ¿Vale? Nos dice todo lo que puede hacer. Como tener páginas ilimitadas en el número uno de Google. Casi todo el tiempo. Como lo voy a poner en español, porque en inglés, porque me cuesta un poco más leerlo en español. Las traducciones que hace son muy malas. Compradores gratuitos para ventas sin irse en un solo clic. Cero conocimientos de SEO. Sin habilidades de SEO. Rápido y fácil rankeamos sobre nuestros competidores. En fin, una serie de cosas. Entonces, te pone las páginas que él ha posicionado. Qué tipo de palabras clave. Cabe decir que no son palabras clave genéricas. Por ejemplo, si te pones marketing, no te lo va a posicionar en primer lugar. Sino que se centra en palabras de cola larga. Él, este chico, Zenogun, siempre se ha dedicado al SEO. Yo tengo algunos cursos de él y la verdad es bastante bueno haciendo SEO. Este es el primer plugin que saca. Así que por eso lo estoy presentando. Porque conozco a esta persona. ¿Ves? Dice Google tiene una doble cara. Mitad bueno y mitad malo. El lado bueno. Que es la más grande fuente de tráfico orgánico. Gratuita. Su tráfico convierte en 14.6. El tráfico viene de donde tú lo quieres. Tu página número 1. Blablabla. Luego la parte mala. Que hay un montón de jugadores y anuncios de pago. Que las conversiones de tráfico son solo 1.7 cuando es de pago. Y no están buscándote específicamente. Que tienes que pagar por estar en el número 1. En fin, una serie de cosas. Y este es el producto. El plugin para WordPress. Se pone que son cientos de páginas. Ranqueadas. Compradores gratuitos que llegan a tu sitio web. Tres simples pasos. Vamos a instalar el plugin en WordPress. Generar grandes cantidades de tráfico con palabras. Es lo que yo te decía. Long competition long time keywords. Con palabras de cola larga de baja competición. Baja competencia. Y ranqueamos rápidamente en Google. Y obviamente tenemos compradores gratuitos. Desde ahí está lo que él ha hecho. Con palabras de cola larga. A veces son palabras muy grandes. Muy largas. Pero bueno. Está bien. Esas son las sitios que tiene. Cientos de palabras ya posicionadas. El keyword finder. En fin. Una serie de cosas. Vamos al precio. Que es lo que yo quería que veas. Viene la demostración. Tú puedes verla en la página. Está muy bien. Te pondré aquí abajo la página. Para que vayas a verla. ¿Vale? Luego ahí está. Lo que es. Y viene por ahí. Vamos a ver el precio. Estos son los bonos que él da. Están todos en inglés. Así que si te interesa. Bueno. Pues si sabes inglés bien. Y si no. Tampoco. Son cursillos. Y son libros. Así que no tienen gran importancia. Ahí está. El plugin. El training. El soporte. Los bonuses. 22 dólares. 22 dólares para esto. ¿Qué problema tiene este plugin específicamente? Que es para un solo sitio. Si tú quieres ponerlo en todos tus sitios. Porque lleva una licencia. Tienes que ir a la versión Pro. Y la versión Pro. Cuesta 67 dólares. Esa es la versión Pro. Y que te deja hacer más cosas. En 10 veces resultados más rápidos. Porque ya también te maneja. Los links. Interlinks Manager. Autolinks. HRF Manager. Las etiquetas. Es multilengua. Eso está muy bien. Multisitio activado. Está listo para Gutenberg. Pues porque cuando lanzó Gutenberg. Pues nos hizo un roto a muchos. Porque cambia la forma de estructurar el SEO en nuestras páginas. Ahí está. Bla, 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 bla. Esto es el más tráfico masivo. Runflux Pro. La diferencia. Pues mira. Hay un montón de cosas. El Interlink Manager. Esto es lo más importante de esto. El Interlink Manager. Analiza los links. Calcula el LinkUix. Ya sabes que el LinkUix es el alcance. Te hace sugerencias. Te los crean automático. Y los pone ahí en tu sitio. Los traquea. Y bueno. Eso te da datos. Optimiza. Viene por aquí un... Wizard Mode. Está todo muy fácil. Viene. Él tiene sus propios tutoriales. Están en inglés. Pero como solo hay que seguir los movimientos que él hace. No es complicado tener todo perfectamente bien puesto en nuestro sitio. Y seguimos lo que él hace en los tutoriales. ¿Vale? Viene aquí para Gutenberg también. En multisitio. Multimengua. Pues ahí está. Sin riesgos. 67 dólares. Además tiene otro que es el Deluxe. Este tiene un... Un descuento especial también. Pero lo que tiene adicional a los anteriores. Es que también te pone... Tráfico desde Yahoo, YouTube, Amazon, Bing, Ebay. Desde muchos más sitios. No solamente lo tiene limitado al WordPress. Es el Run Club Deluxe. Que tiene... Acceso ilimitado al Long Tail Keyword Search. A competidores ilimitados. Es que están analizados. Todo ya viene ilimitado. Y ya han removido la licencia de límite. Puedes ponerlo en todos los sitios web que tú quieras. Tuyos o de tus clientes. Todos lo puedes poner. Tiene más fuentes de tráfico adicionales. Que es Google, Yahoo, Bing, YouTube, Ebay y Amazon. Te va a dejar tener más tráfico. Desde luego. Es una actualización. Los bonus. Que son más bonus que te pueden interesar o no. Recuerda que... El problema de estos bonus es que están en inglés. Pero bueno, no pasa nada. Viene aquí un Instagram. Un automatic marketing tool. Pero son titulares en inglés. Facebook Amazon Store. VeoLinks para Amazon. En InstaShop. Que es una aplicación súper cara. Pero ahí está. Y te lo dan gratis cuando tú lo compras. Y cuesta 47 dólares. Es decir, 47. Si tú quieres todas las versiones. Y quieres todo lo que realmente funciona con este plugin. Es 47. Más 67. Más... Me voy al final. 22. Son más de 100 dólares. 40 y 60. Aquí ya van 114 dólares. 114 dólares. 146 dólares. Si quieres todas las versiones completas. Porque es lo que realmente funciona. La versión básica. Que es esta. Está muy bien. Y te va a dejar trabajar muy bien. Pero es más limitada. La Pro está mejor. Pero la Deluxe es la más buena. Desde luego. Yo te invito a que lo pruebes. Porque te va a funcionar. Te va a funcionar bien. Te va a ayudar a aumentar tus posicionamientos de tus sitios en Google. Y vas a poder encontrar compradores y visitas. Y aumentar el tráfico. Sobre todo aumentar el tráfico. ¿Vale? Mi lista privada como siempre lo va a tener gratis. Todo el pack. Tanto la versión Lite. Como la versión Pro. Como la versión Deluxe. Porque tiene otra versión. Que es la versión de agencia. La versión de agencia es todavía más cara. Yo tengo la versión de agencia. Entonces por eso puedo ofrecer a mis clientes. Y a mis seguidores. Esto de pago. Absolutamente de pago. Menos a mi lista privada. Mi lista privada lo tiene completamente gratis. Y si no estás en mi lista privada. Es momento para que te apuntes. Porque ya ves todo lo que te ahorras. Todo el tiempo. Abajo te voy a dejar el enlace. Para que puedas entrar a mi lista privada. También te voy a dejar el enlace. A esta herramienta. Si quieres comprar solo alguna de las versiones. Bueno pues. Te voy a dejar los enlaces a la página. Para que. Te puedas entrar. Y si no googleas. Runflux. Y te saldrá enseguida. ¿Vale? Mi lista privada. Todo lo tiene gratis. Donde ellos ya saben. Lo pueden ir a buscar. Te invito a que te suscribas a mi canal. Porque estaré subiendo cosas realmente interesantes. Sobre todo que te van a ayudar. En tu negocio online. Esto vale. No solo para marketing de afiliados. Sino para cualquier tipo de sitios web. E-commerce. Tráficos virales. Blogs. AdSense. Te va a servir para todo. Porque es para posicionar. Simplemente para posicionar. Un sitio. En un muy buen lugar. En los buscadores. En google. En bing. En viajo. En todos los que hayan. Bueno lo dejo hasta aquí. Espero que te haya sido útil. Si eres de mi lista privada. Ya sabes donde encontrar esto. Si no eres de mi lista privada. Suscríbete. Y. Te deseo muchísimo éxito en tu emprendimiento. Se despide de ti. Diego Morito. Te agradezco muchísimo el tiempo que has estado aquí. Escuchándome. Y viendo este. Este súper interesante plugin. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Mucho éxito. Marketer. Que también es donde se le dice.